Hola amigos, ¿qué tal? Soy Killer y estamos en Huerta con Ion. Le habéis pedido que juegue un poquito más con el Revenant, con nuestra amiga Putelle de Pegote. Pegote porque le falta el tatuaje, no sé por qué no se guardó. Y vamos a ver también un poquito cómo se desarrolla un poquito más el personaje y vamos a intentar hacer Jaramel. Digo intentar porque lo suyo a ver en Jaramel, a ver qué tal se desenvuelve, las habilidades y demás. Si no, pues le veamos un poquito más, si tampoco pasa nada, que vamos, que no pase nada. Quiero ir a Jaramel y por aquí está Instance Infon, 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 Infon y... ¿Y está en Vertelon? Pues vamos a Vertelon. Si queremos ir a Jaramel, hay que a Vertelon, no falla, vámonos, ¿vale? Bueno, cuando nos demos en Jaramel, os digo. Y me ha dado la Mega Ring. Algo, ¿eh, no? Eh, 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 eh. Na Mega Ring, tengo este ejecutor... Oye, ¿verdad? No me deja equiparlo. Perdona. Ah, se tiene compas. ¡Qué cojones, macho! No me acordaba de la mierda esta, del Sol Binding, ¿eh? No me acordaba para nada. Uy, tengo un poco de Attack Speed y eso... Ah, más dos. Vale, que está en rojo, digo, que está en rojo. No, es verdad, es verdad, es más peor. ¿Y por qué? Bueno, chicos, vamos a Jaramel. Además, hubo un chaval que me estuvo preguntando por Jaramel que no sabía hacerlo. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Vamos. Jaramel Dance. No, no voy a ponerle la canción. O sí. No me dan Quash, ni una. Ah, sí, esto. La cojo porque... Es misión. Que no quiero, que no quiero. Que no quiero. Donde hay alguna mierda. Pero bueno, ya que estamos aquí. Con que esto es Phineodium y Rawodium. Venga, vamos, Ligote. Eh, cinco. Venga. No estamos en la misión, ya que estamos, porque... Mira. Video, experiencia, eh. ¿No? Aunque dan quince, me dan quince. La reina es una gilipolle, eh. Bueno, da veinte mil. Y te me da. No, veinte mil no me interesa. No, veinte mil no me interesa. Vamos, aquí está. Vamos, aquí está. Una gilipolle. No me interesa. Como mola, como mola ese ataque, eh. Tú, 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 tú. Vas a morir, porque te lo digo yo. Vale. Mira. Ahí va. Vámonos. Vamos a pasar, eh. Como no estamos en ninguna cual, pasamos. Por eso, RCP, ¿me lo puse al final? No, RCP no me lo puse. RCP. ¿Cuál era RCP? Que era una mierda como una casa. ¿Cuál era el RCP, eh? ¿Gras? No. No, tú, no, tú no me lo puse tampoco. ¿Cuál era el RCP? Y ya me lo dieron el RCP, eh. No me acuerdo, chicos. No por culo. Vale, vamos aquí. Y me acuerdo, vamos, que no hay por culo. No. Venga, buena joya, eh. De verdad, bueno, también tengo un level 22. No es como cuando veníamos aquí con el level 18. La cosa como son. ¡Nya, nya! Te quedan con una mierda, Odela. Danos 24.000. Venga, este sí, venga. Venga, este sí. Este sí. ¡Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Creo que el ataque del 3 Le causa algún efecto secundario Creo que sí ¿Cuál es? Este No No, creo que Como le da algún efecto De algo Parece que le hace No sé Pero no No se veía Ahí está Toma Peroma Pastilla de goma Me dio un CP Sí, menos CP Sí Pues el poco Me estuvo hablando Preguntando Cómo se hacía El Jaramel Que no podía pasar De aquí Creo que era Y yo Pero que me está contando No es más fácil que nada En el vídeo Te lo muestro Pero no Era un poquito más adelante Como que no le salía un puente Digo No sé Pero bueno Pero bueno A saber No sé Cada cual Yo sé que Jaramel No es una No es Jaramel no es una Una instancia Que digamos Hostia Es que No, Jaramel es muy fácil Jaramel Ya está Jaramel Juni Claro No lo he cogido Quédate Un poco más Y la cago Oño ¿Qué me queda ese? ¿Qué hago loño? ¿Qué hago lo más? Ahí hay otro ahí Este es un mecánico Yo creo que ya lo tengo Todo Por si acaso Vamos a reventar Todo Yo sé que son Los mecánicos Lo que tienen eso Los mecánicos Pero Por si acaso Va a ver Son más blanditos Vamos también A reventar al fighter Total Como dice ese Mamma mía Mete buena joya Sí No vamos a engañar Mete buena joya Y seguro que con un buen Un buen set De manastón y demás Segurísimo, ¿eh? Segurísimo que con un buen set De manastones Que de buenas Buenas propiedades Yo creo que Me haría mucho más pupa Esto para que voy a abrirlo Para una mierda que te coma Bueno, mira Me da un parry Y un 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 Tengo este Pero Y este Palabra Dice No creo que pueda Parry más 19 Hay Hacer un Buen parry Tengo este Que bloqueo Pero bloqueo no Porque bloqueo para escudo Recordad Recordad Chicos Si soy nuevo Y estoy viendo esto Recordad Que el parry Es el bloqueo Con el arma Y el block Es el bloqueo Con el escudo No es lo mismo, ¿eh? Si no lleva escudo No te ponga parry No te ponga Perdón Si lleva Si lleva escudo Es bloqueo Si... ¿Quién usa parry? Normalmente El parry Lo hace Cuando llevan arma A dos manos En este caso Como lleva ¿Quién hace parry? Pues Hace parry Sobre todo El chanter Es decir La arma de staff La arma a dos manos Hacen parry Que escogía, ¿no? Newdela Ah, no Los de Newdela Ahí adentro Verdad que me Que me denomía A tu puta casa Mumu 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 Swarm Newdela Era ahí adelante, ¿verdad? Era aquí Newdela Tengo que el ginseng No lo he No lo he cogido Lo del ginseng No, esto no lo he cogido yo Va, no me lo marca No, no Vámonos Pap, pap, pam, pap No estoy liberando nada, ¿eh? ¿Era ha atacado? Esta ha atacado Estoy dando una mierda de experiencia aquí Va, son del de 19 se nota Me da muy poquilla experiencia 10.000 Dura ahí Había una cosa que me daba 15.000 Una puta mierda Vale, vamos a ver la Odeela Mira Mira, no puedo coger No tengo leveado el gathering Vamos a ver Si cojo El Odeela Como caen, ¿no? No Coge ¿Eh? Vamos a ver No voy a dejar No voy a hacer la punta del nabo Coge Lo A mí que me gustaba coger todo esto Claro Que no lo tengo leveado Pues no he ido a Berteron Y al no haber ido a Berteron No puedo levearlo Cabrones ¿Eh? ¿Eh? El pase de 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 No me lo hacemos leer Los ¿Eh? ¿Va a ser aquí? Aquí está Eh Si Laura Espira en un día Y cinco minutos After Espira Y una experiencia Y su Métrica Y su Gameplay Así que Si Laura Time Can We From The Back Cloud Marcamos Así que Voy a comprarlo después De 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 Vale Que Así que Se me acaba 22 horas El El De La Paz Pero Luego creo que Cada Cada día Tenían Dos Dos Hora Creo No me acuerdo Creo que era eso Me cogí el Lo de 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 Pero bueno Si era bueno Saber Que Pasaba Que Pasaba Después De Que Se me Acabe El El De 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 Pas Yo creo Según Entendí Yo En La Web El De 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 Duraba Son Dos Al Día Gratis Según Entendí Yo En La Web Ahora Que No Sea Así Porque Yo Lo Lo He Entendido Mal Puede Ser Posible Pero Yo Entendí Es Que El De 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 El Era Dos Horas Al Día Gratis O Una Hora Al Día Gratis O Dos Más ¿Tú qué? Ñac, ñac El chaval me decía que a partir de aquí no podía pasar Él me decía eso, que a partir de aquí no podía pasar, ¿eh? Pues si está viendo esto, mira ¿Visto? Decía que no había puente O algo así me dijo Después del ascensor Yo creo que... Vamos, eh, no sé Uh, qué lento de ataco, ¿no? Bueno, vamos a ver Aquí lo más que no tengo nada En plan... En plan, como digo, no tengo... Área Para esto, así que me lo voy a ir limpiando Por aquí, por el lado Y acá Dejame un... El sangriento The Reader Ahora... Bien, pero bien Bien, bien 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 Venga, vamos a curarnos Y vamos a por Jamerun Jamerun, jamerun, jamerun Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, 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 pam No gato maná, ¿verdad? ¿Es cosa mía o no gato maná? Claro, yo creo que por esto, que no estoy usando los... Los Power Shard Tenía un montón de Power Shard Es que no lo uso, yo voy a sin usar Power Shard Yo voy a sin jugar tela Nos vamos, Leo A tu casa Que sí Que sí, que se va Que muy malo Pam, pam, pam Pam, 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 pam Que me ha dado Un avance en Dual Wending Oh, para gradador Muy bien, es lo que yo quería Una de esas para gradador Siempre he querido tener un estima de gradador Siendo de otra clase Bueno, chicos Pues... Jareme de hecho Ha sido fácil, ¿no? Me voy a morir y veo una mierda Porque es normal Pam, 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 pam Esto es nuevo Estoy viendo esto Ah, vale Dentro de la región Me he podido tener otra puerta Está muy roto, ¿no? Estoy rotando en Verteron Pues vale Vámonos a Verden ¿En serio? Qué roto, ¿no? Que te lleve Esto no estaba Esto no estaba En el... Vamos El Ionky Classic No se parece a esto Ni loco Seguro que las kills Seguro que las kills No son ni del Ionky Classic Mira Goto, eh ¿A dónde es región? Este sí, ¿verdad? Este sí, qué cabrón Ay, Dios Qué roto, tío Vamos Así me hago yo también Mis misiones ¿Dónde este? Este está Medité Vale Este estaba en... ¿Ento vamos? Este va este, vamos No falla Teleport Coño, qué fuerte parece Eso estaba antes, eh Eso no estaba antes, eh Que yo recuerde Una mierda misión Pero bueno Si lo encuentro Si lo hago de paso Vamos a ver Mira, un Rift Ok Mandurin Forex Aquí me ha mandado Matar Kuring Claro que los AP70 Deja malía Es raro Oscuring Aquí ya pegan duro Esto, eh Ya no son como antes Me pegan a puto Kuring Me cago en la hostia, tío Lo que digo ¿Para qué tengo esto siempre cargado Si no puedo usarlo para nada? Hicimos 12 Kuring Dande más Eh Esto era para level 26 Esto era level 22 Lo que debería ser Eh Eh Vender 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 toda la mierda esta Solamente Tío, ¿podemos creer que la misión ¿Podemos creer que simplemente Era ir allí? Sí Si creo que era la típica misión Para decir Mira, que este BOMO existe Mientras este BOMO Además, creo que el level Se liberaba mejor este BOMO Sí Al level 22 Era mejor este BOMO Luego venía aquí a Elden Y ya remataba Creo yo recordar ¿Tengo alguna para ir directamente a base? No Y no Me cago en la hostia Y así me ahorro todo el camino este Manduri Forest El bosque del ladico Aquí también se le vea Se le vea muy bien Con la mierda esta Imaginemos que aquí había una misión De matar los Los musrón Eso Aquí había varias misiones Muy buenas para levelar La verdad que en Elden Se le vea muy bien Pero yo creo que A este level Teobamo era accesible O era el 25 Yo sé que al 20 y algo Teobamo decía Oh tía Que Teobamo no está tan mal Hasta que llegó la 4 Punto y algo No me acuerdo La 5 No me acuerdo cual era Que dijo Teobamo No existe Aparte que luego borraron Teobamo del mapa Aparte de que luego Borraron a Teobamo del mapa No sé si Teobamo O a Elden No sé que Que quitaron Mapa No me acuerdo chicos Pasé ya mucho No me acuerdo que mapas Quitaron Y dijimos Mamma mía Te recuerdo Ya estaba esperando Cosas guapas para Para Aion Y ve como metía Mierda Que hacía Que hacía Pero que después Ya vos habéis fumado Con la gas No la gas No llego No llego No llego Bueno Espera un poquito No entiendo El problema Vamos a revisar esto Es mejor A ver Parece que te da Parece que te da evasión De evasión Pero bueno Aunque me quite un poco De parry Mientras lo que me da Parece que es feísimo El set Es el set De executor Que era parry Es como el set Para Para El gunner Esto Es un set El gunner También tenía su propio set Recordemos Que el set Que el gunner Aunque usaba Aunque usaba cuero Tenía su propio cuero Que era cuero Que daba ataque mágico Recordad que El gunner Hacía ataque mágico Daño mágico Perdón Vamos tío Vamos Tío Vamos Tío Vamos De hecho El mapa me encantaba Pero me encantaba La versión De los De los De los De los De los De los Claro Esta es la típica Misión Para Para Que diga Que sirve Esto es Esta es la típica Misión Para decir Oye Que este Vamos Existe Tío Aunque La verdad Es que aquí También se le va Se le va Muy bien Entonces vamos Si Fíjate Aquí hay Misión De la Level Yo creo Que con Esta repetía Había una Que se repetía Creo que era esta Era esta Mirago Father Había una Que se repetía Me acuerdo yo Y se le veaba Que daba gusto O era Una había Por aquí Que se repetía Y se hacían En nada O eran Varias O era con Las Modian Y yo me estoy Aquí liando Yo creo Que era con Las Modian Es que ni me acuerdo Tío Que hago A la hostia No Es que ni me acuerdo Es que ni me acuerdo Ni me acuerdo Si era con Las Modian O era con Los Valios Que había una Que se repetía Que la hacía La hacía Insanamente Y le veaba Que daba gusto Pero claro Ah no Es que era en el otro En la otra O en la otra Parte De que vamos Yo creo Que era con Las Modian Yo creo Que era con Las Modian Y me acuerdo Creo que era con Las Modian En Brutonin Que era Salía Y había Un conjunto De bichos Que mataba Y se hacía Muy rápido Y la verdad Que se le Se le va Muy bien Pero nada Te digo Ni me acuerdo Vale Yo que roto Colega Sin das a las misiones Corriendo Pero bueno Me han dado Un porrón De De Experiencia Así como así Vamos a vender Toda la mierda Porque no lo voy Ni a romper Era el hombre Que también Y Había un montón Para la basura Había un montón Para meter basura Ahí Pues ya está Bueno chicos Pues ya me he visto Como es Un poquito más De nuestra Revenant No me lo veo Nada Porque la verdad Es que para De ver Ya es pura Pura misiones Pura misiones Pura misiones Os invito A que probéis Revenant En Iron America Iba así Gameforge Dios me salve De lo que iba a decir Os invito a que probéis Revenant Está muy chulo El servidor Está vacío Me acuerdo En mi año mozo Jugar Y está todo lleno Además podéis verlo En mi En mi vídeo Está De esto A rebosar Y está Vacío Está vacío Puede ser por los motivos O porque la gente No está jugando A la John Clash Y está jugando A otros A las versiones superiores Vuelta ya En un level Muy dispar Muy alto De esta manera Aquí no veo nada De que esté la gente Buscando Grupo ¿Sabéis? No veo nada De que la gente Esté buscando grupo Tampoco hay un canal No hay para Trajear Ah, también Vamos en el nombre No No hay nada De En plan ¿Cuál era, coño? ¿Cuál era? Que tenía yo Para ver Cuando se querían Aquí era Aquí era Bueno, esto Venga, todo Vamos, que no se ve En movimiento, chicos Está muerto Servidor Y ya lo digo Que seguramente Sea por eso O está la gente En un nivel Muy superior Que no creo Porque recordemos Que hasta ciertos niveles En un rango de level No lo leía Creo yo recordar O la gente Está jugando En En la John Normal y corriente O directamente La gente No está jugando Hay los que hay Seguramente Que en Forge Tenga más gente Porque los españoles Siempre van Pero yo digo Que no me hace la pena ¿Mola a John? Sí Pero no es El A John Classic Classic Es un A John Que han cogido La han metido Lo que tenía El A John Classic Pero con gráficos Más modernos Y la han metido A Revenant Que es más que nada Por atraer gente ¿Está chulo? Sí Pero bueno No la vamos a jugar De vez en cuando Si os gusta Os traeré un vídeo Para ver cómo vamos Pero no No lo iréis jugando ¿Vale? Así que ya sabéis Soy Kire Me despido Es fuerte que me deis Me deis un fuerte like Un me gusta Seguidme Y ya sabéis que voy a traer contenido Nuevo al canal Como siempre Pues No voy a subir M.m.rpg Tendlo en cuenta Así que Hasta el próximo vídeo Chao M.m.m.m. M.m.m. 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 Gracias por ver el video.